...pintor roqueteaba por todo sitio, hacía grabato... ...siempre los he hecho... ...por eso quizás no aprobaba lo suficientemente bien... ...porque los libros eran incomprensibles... ...tantos dibujitos que teníamos... ...estuve en la universidad porque tenía muchísimas ganas... ...yo quería estudiar... ...no pude en su momento y me saqué el acceso... ...para mayores de 25 años y me metí a estudiar filología... ...sí, es totalmente vocacional... ...y empecé en los años 90... ...dibujando en medios marginales prácticamente... ...disparar sólo para un lado pierde... ...toda la esencia que debería tener el humor gráfico... ...los viñetistas, unos por convicción... ...otros porque no tienen más remedio... ...se mimetizan con sus editoriales... ...y se atrincheran y lo que hacen es lanzar balas de papel ¿no?... ...en Andalucía hace muchos años que está Albatracio Amarillo... ...yo colaboro con ellos... ...es muy importante que haya una revista satírica desde Andalucía... ...hecha en Andalucía y que se mantenga ¿no?... ...mira, agradar a todo el mundo es una estupidez... ...lo que hay que intentar es molestar a todo el mundo... ...no de forma gratuita, es decir... ...no molestar por molestar... ...sino porque el agrado es sospechoso... ...acabo de publicar la novela El hombre que mató a Caipo de Llano... ...que el año pasado fue premio Casino de Mieres... ...que es un prestigioso premio de novela que se da en Asturias ¿no?... ...el tópico ciega mucho a todo el mundo... ...que hay gente que por ser de Sevilla ya te presupone unas determinadas... ...vamos a llamar cualidades... ...te piden que cuentes chistes... ...y no tiene nada que ver que el humor o es inteligente o no es humor... ...entonces muchas veces confunden el humor con la gracia... ...y llaman humorista a cualquier payaso que en la tele cuenta cuatro chistes... ...entonces tú vas hablando de humor o dices que has hecho un relato de humor... ...o una novela de humor como El hombre que mató a Caipo de Llano... ...que es una sátira contra el general golpista... ...y muchas veces se prejuzgan ¿no?... ...y piensan que van a encontrar chistes de taberna ¿no?... ...yo comparé a Caipo de Llano con una almorrana... ...que produce lo mismo que las almorranas... ...no dolor y sangre... ...el humor que yo reivindico, el que intento... ...al que intento parecerme... ...es el humor... ...de Venceslao o Fernández Flores por ejemplo... ...o el de Cela... ...el humor con mayúsculas... ...yo puedo ser muy crítico con mi tierra... ...pero la reivindico muchísimo... ...sobre todo frente a ese... ...a ese prejuicio... ...de fuera que... ...que no acepto para nada... ...es como una madre... ...tú criticas a tu madre pero que nadie se meta con ella ¿no?... ...el invisible faro de las guías... ...no se apaga nunca... ...la mosca aterriza cómodamente... ...con confianza... ...tomando posesión de una tierra de la que se sabe dueña... ...la mosca de Caipo... ...como todos los días... ...presencia desde una privilegiada atalaya de pelo ensalivado... ...como don Gonzalo trabaja a destajo.